Realmente utilizo muchísimo el portal, cada día que entro encuentro cosas nuevas, me parece sumamente importante la labor que están haciendo, desde la capacitación, desde las noticias, la información que nos llega de último momento, los concursos que organizan, todo. Cada día que uno entra encuentra cosas nuevas y sobre todo los recursos que están muy buenos también, así que sigan así, felicitaciones por estos 11 años, estamos seguros que van a avanzar, que van a seguir cumpliendo muchos años más y cumpliendo una gran función para nosotros, para los docentes. Gracias.